No, yo la verdad es que ni las veo ni las escucho. Cuando son cosas malas, si ellas tuvieran buenas propuestas, mejores propuestas, las mejoraría. Pero hasta el día de hoy no nos han mejorado. Eso es lo más importante, eso es muy importante. Y qué bueno que están aquí los jóvenes. Y ellos lo saben, porque yo creo que igual que yo hemos triunfado, porque hay algo que no nos van a derrumbar el espíritu. Eso es lo más importante. Siempre les digo, y como decía Rihanna, a lo mejor nosotros tenemos un tema material que se ve, pero mi espíritu está sano, salvo y no escucha rencores. Y bueno, la verdad es que ya estoy acostumbrada. Llevo desde los diecio... bueno, desde que empecé esto de la política, desde el 2012. Me acuerdo en el 2012, a la mitad de la diputación, de repente empecé a ver las primeras planes de los medios nacionales. Y dije, ¿y esto de qué se trata? Y cuando observaba qué pasaba en los medios nacionales, dije yo, ¿y ahora qué hice? Porque yo nada más ayudo a la gente, me dijeron, ¿vas a ser la próxima presidenta municipal? Yo creo que Aguascalientes merece campañas de altura, no por ir arriba en las encuestas, digo, hoy acaba de salir la otra encuesta del periódico Reforma, en donde solamente pues marca lo que ya todos sabemos. Yo les quiero decir que este trabajo no es de ayer, ni es de que empecé la campaña el día 3 de abril. Es un trabajo que ya llevo desde que tenía yo 18 años, desde que fui estudiante. Desde ese momento estuve haciendo alianzas importantes y por eso Aguascalientes va a tener su primer gobernador.